Hola que tal amigos como estan? Nos encontramos en el canal de Global Invent y miren les tengo una sorpresa, porque muchas personas me mencionan ingeniero pero cual es la ventaja de colocar el plastico, de que nos sirve y aca hemos descubierto un espacio que vamos a conformar una cisterna y tenemos la superficie del concreto que queda cuando uno vacia con plastico fíjense la uniformidad en este caso de la textura no necesariamente que esto es vertical, esto lógicamente no va a salir vertical porque cuando nosotros cortamos el terreno tenemos irregularidades de todas maneras, aquí podemos observar que la superficie de esta construcción de esta zapata, esta es una zapata, en este caso se puede apreciar el peralte de la zapata vamos a ir un poquito más lejos, ahí podemos apreciar el peralte de la zapata y la calidad del concreto que queda cuando nosotros empleamos el plástico entonces algunas personas me dicen ingeniero pero que beneficio me trae cuando yo realizo el vaciado con plástico pues lógicamente en esta superficie va a ser muy difícil que ingrese cualquier tipo de humedad y pueda dañar al volumen que nosotros tenemos de nuestro concreto entonces esa es una gran ventaja que nos da el plástico podemos apreciarlo desde este ángulo también para que vean la calidad que queda la calidad que queda y como nosotros lo mostramos ante ustedes este es un vaciado con plástico como les he mencionado les quiero recalcar también que pueden seguirme en las redes sociales en mi canal personal de youtube me pueden buscar como el ingeniero Luis Quiroz aquí nosotros vemos la calidad que queda y este es el plástico normalmente este plástico va a durar muchos años acá enterrado fuera de la interperie y también muchas personas me dicen ingeniero pero que hace después, lo saca el plástico el plástico se queda en esta ocasión, en esta oportunidad el plástico se ha retirado porque nosotros vamos a construir una cisterna de concreto aproximadamente de 10 metros cúbicos que también les vamos a mostrar en el canal entonces esta es la calidad que nosotros buscamos cuando trabajamos y en este caso el concreto va a tener una muy buena calidad no hay nada de porosidad en el canal también pueden encontrar un video sobre una zapata que se llenó contra el terreno y después la excavamos para ver como quedó en este caso hay una diferencia abismal esa es una buena calidad de la superficie en contacto con el terreno y lógicamente no va a entrar nada pues ni salitre no le va a dañar nada porque eso ha quedado como un concreto caravista amigos el concreto caravista es aquel que no presenta mucha porosidad entonces espero que les haya gustado este corto video donde mencionamos la importancia de colocar el plástico ya desde el punto de vista de un producto terminado que es una zapata construida sigan en las redes sociales también tenemos canal tenemos tiktok también por favor pueden buscar como globalinvent o instagram facebook y todo lo demás y me despido soy el ingeniero Luis Quiroz y ya saben si quieren vivir en el futuro ya no hay que construir como en el pasado no de más cuídense y ya no hay que vivir en el futuro y ya no hay que vivir en el futuro no hay que vivir en el futuro Gracias.